No les puedes hacer esperar porque se ponen muy nerviosos. La fecundación artificial ha triplicado el número de partos múltiples. Esto es peligro, ¿ves? 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 Ya se están peleando. ¿Cómo es la vida con trillizos? Conoceremos a los gemelos más peculiares del país. La persona no puede saberlo si no es gemelo de verdad. Comando Actualidad, el viernes a las 11 y cuarto en la 1.